¿Qué onda y tú? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a hablar un poquito sobre algunas fases y nos vamos a ir a lo básico, a lo primero que se dio. Entonces, vamos a por ello. Así es. ¿Se acuerdan que les dije que había grabado un video y lo había borrado por accidente? Pues este era el video. Con este video íbamos a empezar el año, pero pues sin querer lo borré y ya no se pudo. Pero tengo planeado y espero, voy a esperar la reacción de ustedes, una serie de videos en la que les explico un poquito las fases y un poquito de su historia y cómo es que se ven. Porque mucha gente me pregunta, oye, ¿esta fase sí es esto o no es? Entonces, para que lo puedan ver con ejemplos y sepan un poquito de la historia porque también es importante saber un poquito de cómo se dieron o salieron estos geckos o qué características tienen. Entonces, pues sin más, vamos a darle. El día de hoy vamos a hablar de dos que son como los primeros que se dieron, que es el nominal. El nominal se refiere a cómo se encuentra en el estado salvaje o en la naturaleza un gecko leopardo, con qué colores se va a ver. Y el high yellow, que digamos que es como la siguiente fase de los primeros fases que se, que se, no se descubrieron, pero se fueron modificando porque es una fase de, ¿cómo se dice en español? De cruce selectivo, ya me acordé, perdón. De hecho, tengo un video sobre lo que es el cruce selectivo, entonces acá abajo va a estar el link para que después de ver este video vayan y vean qué es el cruce selectivo. Perdón si se me, este, ahí se me mezcla el inglés con el español, pero es que yo, la mayoría de la información que leo al estar en Estados Unidos, este, viene de libros en inglés. Entonces tengo a veces los conceptos en inglés, que el traducirlos al español es un poquito difícil. Perdónme por eso, pero ustedes lo entenderán y es importante que también se sepan cómo los, este, los llaman aquí en Estados Unidos, porque pues mucha de la información de los gecko leopardo, al estar la gente en México, la principal fuente es Estados Unidos, o si estás en Europa, pues algún país europeo. España es muy bueno, Alemania tiene muy buenos creadores, entonces muchas veces la información está en inglés. No está de más que ustedes sepan dos o tres términos en inglés, para que puedan entender también cuando la gente habla de ellos. Entonces vamos a darle. Desafortunadamente no tengo un gecko nominal, que es el primerito, pero tengo unas imágenes, ahorita se las voy a enseñar. Permítame un momento. Así es gente, no tengo una, este, un gecko nominal, es muy difícil encontrarlos ya, son escasos, pero lo que sí tengo son libros. Así es importante que también les diga mucha de la información que voy a sacar en este, en estos videos, o que siempre saco en mis videos, viene de mi experiencia propia, de libros que yo tengo, y de artículos de internet que siempre ando leyendo. Entonces no crean que me inventé esta información, siempre me documento bien, y la mayoría de las cosas se los saco de los libros. Hay muy buenos libros, de hecho yo tengo un video sobre, viejo ya, pero en el que hablo de la importancia de los libros, y de hecho los enseño ahí y les platico un poco de ellos, por si quieren ir a ver ese video, también va a estar acá abajo en la descripción, pero si ustedes quieren conseguir esos libros, son libros muy buenos. De hecho les voy a recomendar este ahorita, The Eyelash a Geckos, y viene de varios tipos de especies de geckos sin párpados, sería la traducción. Pero el principal es el leopardo, en el que vamos a ver en este video. Así se ve un gecko nominal, déjenme ver, este es el nominal, así. Como ustedes saben, el gecko leopardo es, la base de su piel es color amarillo, y tiene muchos puntitos marrones, muchos, muchos, ahí los pueden ver. Son bastantes, aquí hay uno más joven. Bien, así se ve un gecko leopardo en la naturaleza. Acá, por acá tenemos otra imagen, déjenme checarla. Acá se están apareando, y vean la cantidad de, por allá, por acá, por acá. La cantidad de puntos negros, de manchas, es bastante oscuro. Como les digo, si se dan cuenta, van a una tienda de reptiles, si van a una expo, va a ser casi imposible encontrar un gecko así ya. Y es una lástima, porque son geckos bellísimos, o sea, no le piden nada a otra fase. Yo sé que ahorita hay fases ya naranjas, completamente negras, etcétera, etcétera. Creo que ya son todas las imágenes. Pero... Sí, ya son todas las imágenes. Pero estos geckos son hermosos. Es una lástima que se estén perdiendo aquí en el hobby. Todavía hay gente que trabaja con geckos recién traídos de la naturaleza, porque quiere meter sangre nueva a sus líneas. Entonces, ver esos geckos está interesante. Pero les repito, la fase nominal, la fase normal, la fase con la que todo empezó, es esta. Cuando alguien se refiere a un gecko nominal, se refiere a esto. Un gecko con el cuerpo amarillo y muchas, muchas manchas color marrón. Los ojos igual son grises, porque ahorita también tenemos ojos completamente negros, ojos snake eyes. Tenemos ojos rojos. Y hay muchos ojos de Marvel. ¿Sí es Marvel? Sí, Marvel. Pero así es la base del gecko leopardo. Así se vería en la naturaleza un gecko precioso, como lo ven. Por eso el leopardo. Manchas colores marrones sobre la piel amarilla. Por eso el gecko leopardo. Entonces, así empezó todo. Aquí en Estados Unidos, este tipo de geckos los empezaron a traer en los 60s, 70s. Y así es como se veían. Después la gente empezó a reproducirlos. Y se dieron cuenta que al reproducir geckos con menos manchas negras, iban a tener bebés con menos manchas negras. Y así se dio el high yellow. Que high yellow es como la traducción como más amarillo. Un yellow, un amarillo más resaltante. Así es como nació el high yellow. Y tal vez fue la primera fase que se dio antes de los albinos. El high yellow. El high yellow es igual un gecko que la base del color es amarilla. Pero tiene muchas menos manchas marrones por el cuerpo. Yo no tengo ningún high yellow. Tengo un gecko que ahorita les voy a enseñar. Y tuve alguna vez un high yellow de cual fue Thor. Tengo un video en el cual cuento su historia de este pequeñito. Cómo es que lo adquirí y todo eso. Les puse varias imágenes a ese video. El video se llama mi primer gecko. Acá abajo va a estar el link de ese video también para que lo vayan a ver completamente. Pero ahorita les dejo unas fotos de Thor para que vean cómo se ve un high yellow más o menos. Y les repito. Yo ya no cuento con un high yellow. Pero tengo esta ball stripe. Que ball stripe ya se está metiendo con el patrón de la línea de las manchas. Porque después ya se dieron cuenta que también puedes lograr eso. Hacer que al reproducir ciertos geckos con ciertos geckos. Las líneas tengan cierto patrón, cierta figura. Entonces este ball stripe se refiere a dos líneas por acá. Hasta la cola. Dos líneas de manchas. Como les digo, este no es un high yellow. Pero quiero que lo vean y comparen con el libro. El número de manchas que tiene este gecko. Cómo son muchas menos manchas que un gecko nominal. En la base de su cuerpo es igual a amarilla. Esto es lo que pueden esperar en un high yellow. Base de cuerpo amarilla. Y muchas menos manchas marrones en todo su cuerpo. Vamos a ver la cabecita. Igual. Estos son los ojos de un gecko leopardo nominal o normal. Así se ven los ojos de un gecko leopardo normal. Y este sería su cuerpo. Lamentablemente esta pequeña está a punto de mudar. Entonces está un poquito blanca. Pero solo la enseñé para que se dé una idea de los colores bases del gecko leopardo. Digamos que si la ponemos en comparación con las imágenes que vemos en el libro. Este sería un gecko leopardo nominal. Y este un high yellow. Mucho menos. No es un high yellow. Ya les dije como tres veces que no es un high yellow. Pero o sea, la reducción en cuanto a manchas es notoria. Y pues probablemente este tipo... Uy, no te caigas. Este tipo de geckos fue de los primeros... O de hecho fue el primer... Este... La primera fase que tuvimos. Por allá de los setentas. Muy bonito. Ya después de esta fase se derivaron el super hypo. Que ese ya es muchísimo menos. Manchas en el cuerpo. De hecho hay un número. Me parece que son quince. Si no mal recuerdo. Menos de quince manchas en todo en el cuerpo. No incluyendo la cola ni la cabeza. Para ser considerado un hypo, perdón. Y ya un super hypo es ninguna mancha en el cuerpo. Y ya luego también se metieron con las manchas en la cabeza. Que ya sería un baldy. La traducción es como pelón, más o menos. Que se refiere a que no tienen ninguna mancha en la cabeza. Ya después se metieron con el color naranja en la cola. Entonces les digo. Todo esto de las fases es un mundo muy extenso. Por eso me quiero ir con pasitos de bebé. Hoy nada más hablamos del nominal. Y el gecko super hypo. Ya les enseñé unas imágenes de los libros. Ya les enseñé unas imágenes de Thor. Que era mi gecko. Y este gecko que tengo en la mano. Solo es un ejemplo. Para que se den una idea más o menos. De cómo se vería un gecko con menos manchas. Marrones en el cuerpo. Y pues hasta aquí el video. Espero te haya gustado. Espero haya sido informativo. Como les digo voy a esperar a ver su reacción. Los likes, los comentarios. Si les gustaron estos videos. Y después irnos progresivamente por otro tipo de fases. De combinaciones. A ver qué les parece. Sin más me despido. Acá abajo van a estar todas las redes sociales. El Instagram de Carlotex. Instagram.com. Diagonal Carlotex. La página de Facebook de Carlotex. Así me pueden buscar. En Facebook como Carlotex. Con K y con X. Y también va a estar el link de Geckos Hispanoamérica. Un grupo dedicado a la difusión. De todos estos tipos de temas. Sobre los geckos en general. No importa la especie. Aunque sean geckos. Ahí puedes subir tu imagen. O preguntar tus dudas. Ok. Pues nos vemos. Muchas gracias. Bye.